En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio según San Juan, encontramos esta expresión que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Esa expresión suele asociarse con la unión que Cristo trae al género humano, superando las divisiones. Por ejemplo, San Pablo, en la Carta a los Efesios, nos dice que Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a los judíos y a los gentiles. Y ha hecho de los dos pueblos uno solo. Ahí se ve bien como el Cristo que se ha levantado, se ha levantado de la tumba, ha sido glorificado, es el Cristo que atrae a todos hacia sí. En una visión que tuvo Catalina de Siena, el Señor le habla sobre ese versículo. Y le dice que ese versículo se puede entender de dos maneras. Una manera, efectivamente, es la más conocida y es la que ya he mencionado. Es decir, que en Cristo todos llegamos a ser uno. Pero le da otra explicación, y esa es la que yo quisiera compartir en esta oportunidad. Esa otra explicación es, que todo lo que el ser humano tiene, todo lo que hay en nosotros, tiene un atractivo, siente, experimenta una atracción hacia Cristo. Todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, toda tu realidad, todas tus potencias, experimentan un atractivo hacia Cristo. Y por eso solo en Cristo se recupera la unidad interior. Es decir, que lo que le enseña Dios a esta santa, es que el versículo se puede entender de una manera exterior o de una manera interior. De una manera exterior, por la unidad que Cristo trae entre las naciones, las razas, las personas, las parejas. ¿Cómo puede reconciliar a los amigos, por ejemplo, o a los enemigos? Digo mejor, volviendo a los amigos. Esa es la interpretación exterior. La interpretación interior, que tal vez es la más nueva en este momento, es aquello de que todo en mí tiende hacia Cristo. Y por eso solo alcanzamos nuestra unidad interior en Cristo. Esa es una buena noticia. Y para descubrir por qué es una buena noticia, pues uno tiene primero que descubrir la división interior. Lo maravilloso de un pacificador se mide por el grado de conflicto que hubiera entre las partes. Entonces, en la medida en que descubrimos el odio que había entre judíos y gentiles, más admiramos que Cristo haya podido crear su iglesia de judíos y gentiles, haciendo de los dos un solo pueblo. Esa misma idea tenemos que aplicar en el caso nuestro. Es decir, medimos la grandeza del poder de Cristo en nuestra propia vida cuando descubrimos la gravedad de la división interior que padecemos para luego descubrir cómo en Cristo esa división se supera. Ahora bien, hay muchas maneras de hablar de esa división interior. En el caso concreto de la enseñanza a Santa Catalina, lo que Dios le dice es que nuestras potencias tienden hacia Cristo. En la antropología que subyace a los escritos de esta santa, se menciona siempre inteligencia, voluntad y memoria. Entonces, nuestra inteligencia tiende hacia Cristo, nuestra voluntad tiende hacia Cristo, nuestra memoria tiende hacia Cristo y cuando Él es levantado, cuando Él es glorificado en nuestra vida, todo nuestro ser interior se unifica en Él. Esa es una manera de interpretarlo, pero hay otras maneras por ejemplo, cuando pensamos la división que a veces hay entre el corazón y la razón. Una persona puede saber que tendría que hacer algo, pero su impulso, su deseo le lleva en otra dirección. Así la persona se siente dividida. Sanar esa división en Cristo consistirá en descubrir de una manera más clara mi bien, pero al mismo tiempo poder desearlo. Cristo no sólo obra mostrándome lo que es bueno, sino que de algún modo opera en el deseo, opera en la voluntad, haciendo que ese bien sea atractivo, ese bien sea deleitable. O sea que uno puede hablar de esa división, refiriéndola a la división entre lo que yo sé que es bueno y lo que yo quiero hacer. Precisamente, esa es la división a la que alude el apóstol San Pablo en el capítulo séptimo de la Carta a los Romanos. Ese texto famoso que está al final del capítulo séptimo, donde San Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Es decir, lo que me doy cuenta que es bueno, eso no es lo que termino haciendo. Y también dice Pablo, que él conoce la ley de la razón, pero dice, hay otra ley en mis miembros. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Dice, se siente dividido. Y responde, gracias a Dios, somos salvos, soy salvo en Cristo Jesús. Ahí se ve como la división se supera en Cristo. Para sacarle el máximo provecho a esta reflexión que estamos haciendo, yo creo que cada uno de nosotros tendría que pensar en sus propias divisiones interiores. ¿En qué sentido me siento dividido? Usualmente la división que experimentamos se parece a la de Pablo. Una división entre lo que debo y lo que quiero. Una división entre lo que sé que es bueno y lo que termino haciendo. Esa es una manera de aprovechar esta reflexión. Porque la respuesta que Dios le da a Pablo, es la misma respuesta que nos da a nosotros. Es decir, Cristo obra no solamente mostrándonos el bien, sino obra en nuestra voluntad, en nuestro deseo, a través de la acción de su Espíritu. Según aquella oración de Pentecostés, que nosotros experimentamos los divinos consuelos. Y esos divinos consuelos, pues, provienen de la revelación interior que hace el Espíritu en nosotros, para descubrir la hermosura o lo deleitable del bien que descubre nuestra razón. Entonces, llevamos dos modos de entender la unidad interior. Uno es el que Dios le dice a Catalina, es decir, la unidad de las potencias. Otro es la superación de la división entre lo que debo y lo que quiero, como lo plantea San Pablo. Y hay un tercer modo, que es en el que nos vamos a detener, y es el que aparece representado con las palabras y el sencillo esquema del tablero. La unidad de nuestras virtudes, la unidad de las virtudes en Jesucristo. Uno podría pensar que las virtudes, refiriéndose todas a lo bueno, pues, no deberían tener conflictos. No debería haber ninguna división entre ellas. Pero resulta que tal conflicto sí puede darse y sí se da. Antes de entrar en detalle, sólo por dar un ejemplo, consideremos las dos virtudes humanas de la prudencia y de la fortaleza. La fortaleza nos invita a acometer obras arduas. La prudencia nos invita a encontrar siempre el mejor modo de obrar. En un momento dado, puede haber una tensión entre el valor, el ardor de la fortaleza y el sosiego de la prudencia. A esto aludía no hace mucho el Papa Francisco, en una de las últimas entrevistas que se han publicado con un periodista italiano, Andrea Torneli, decía el Papa, la prudencia no puede ser parálisis, no puede ser inacción. Hay que obrar. ¿Pero en qué momento el obrar sobre todo con fortaleza pasa a ser a un obrar imprudente? Ahí uno ve que se necesita se necesita una negociación. Doy un segundo ejemplo, esto para que descubramos por qué sí hay que hablar de la unidad de las virtudes. Consideremos el caso del amor o caridad y la justicia. Con mucha frecuencia tenemos que preguntarnos cómo hay que obrar con una persona cuando esa persona ha incumplido sus responsabilidades. Pensemos en el caso de un empleado. Si una persona ha incumplido sus responsabilidades, a veces parece que la justicia, lo que la justicia aconseja es una cosa. Por ejemplo, hay que cancelarle el contrato, hay causa justa. Pero parece que la caridad recomienda otra cosa. Porque se sabe que es una persona que aunque sea mentirosa y sea tramposa, necesita ese dinero. Esto es para mostrar que sí se presentan a veces tensiones entre las virtudes. porque todas las virtudes buscan lo bueno. Pero finalmente en el encuentro de eso que es bueno pues a veces tiene que darse una cierta deliberación o un cierto discernimiento. otro ejemplo lo podemos tomar dentro de una misma virtud como es el caso del amor. Sabemos que el amor se refiere al amor a Dios, al amor al prójimo, al amor a sí mismo. Pero consideremos el caso de un sacerdote muy atareado, de una religiosa con mucho trabajo, puede entrar fácilmente en conflicto el amor al prójimo con el amor a sí mismo. Si una persona se dedica a amar y amar y amar al prójimo y a entregarse al prójimo puede echar a perder su salud por ejemplo. Entonces yo conozco sacerdotes que tienen daños permanentes en su salud porque en una época de su vida durante muchos años se acostumbraron a atender a las personas por ejemplo en consejería o en confesión y por estar atendiendo gente pues nunca comían a sus horas. Entonces ¿en qué momento el amor al prójimo exige que yo arruine mi salud? ¿o consideremos el caso ya famoso de las vacaciones? ¿realmente es cristiano tomar vacaciones? Eso le preguntaban a un sacerdote fundador de una comunidad no hace mucho aquí en Colombia entonces la respuesta de él es yo tomaré vacaciones cuando el diablo tome vacaciones parece como una muestra de celo apostólico y de entrega total está bien pero parece que también hay algo justo en lo de un descanso y parece que también grandes santos han aconsejado un buen descanso hay una historia que se cuenta de los padres de la iglesia cuando florecía la vida monástica en el alto egipto la zona que rodeaba a la ciudad de Tebas y que por eso se llamaba la Tebaida entonces resulta que había distintas familias o distintos monasterios familias religiosas quise decir o distintos monasterios o corrientes en esa región era práctica muy común en ellos el ascetismo la penitencia la austeridad pero ¿cuál es la medida exacta de la penitencia? ¿cuál es la medida exacta de la austeridad? entonces uno de esos monjes que era abad de un grupo fue a visitar a otro abad de otro grupo y el día de la visita resulta que los monjes del monasterio visitado estaban en tónica como de recreo mucho juego mucha risa mucha conversación y parece que el visitante se sintió muy poco edificado es decir ¿qué clase de vida es esta? se supone que la vida consagrada como ellos la entendían es ante todo una vida de estricta penitencia de oración continua y entonces el otro el que recibía la visita le dio esta explicación al visitante le dijo toma ese arco de eso de arco y flecha ¿no? toma ese arco bueno este lo tomó y le dijo tiéndelo con una flecha estíralo un poco más otro poco cuando le había dicho tres o cuatro veces que lo estirara él le dijo mire se va a dañar si lo estiramos más se rompe o sea entonces él dijo lo mismo le pasa al corazón humano tiene también un límite y tiene también que distenderse y de hecho hemos visto muchos casos de personas que tratan de llevar un modelo estricto estricto y terminan reventándose o comunidades que pretenden llevar un modelo estricto estricto y terminan reventándose así que necesitamos si necesitamos una especie de arbitraje una especie de luz en el conjunto de las virtudes porque todas se refieren a cosas buenas pero es que la exageración del bien no es buena o tal vez si vamos a revisarlo revisemos en primer lugar nuestro esquema hemos puesto en el centro la cruz recordando el momento culminante en el que Cristo es levantado a la izquierda de la cruz hemos puesto las cuatro virtudes cardinales que vienen a ser como los respectivos ejes eso es lo que está aludido con la expresión cardinal cardo en latín quiere decir el quicio pero nosotros no tenemos ya quicios nos sacan de quicio pero no tenemos quicios que era un quicio el quicio era una especie de saliente en el marco de una puerta y la puerta tenía la parte correspondiente que quedaba sobre el quicio y servía para rotar los quicios se han reemplazado por bisagras en nuestra época nosotros no utilizamos quicios utilizamos bisagras pero es la misma idea sacar de quicio consiste en que si aquí está la puerta que tiene este soporte y la puerta pensemos sobre todo en esas puertas antiguas pesadísimas se ha salido de quicio pues ya no gira ya no funciona cuando alguien lo saca uno de quicio quiere decir que ya uno no funciona se reventó entonces cardo en latín es quicio y las virtudes cardinales y eso es lo que significan también los cardinales en la iglesia las virtudes cardinales son virtudes bisagra o tal vez podríamos decir mejor virtudes eje alrededor de las virtudes cardinales giran muchas otras por dar un ejemplo sencillo santo tomás al hablar de la sinceridad pues dice que la sinceridad es una virtud que gira en torno a la justicia porque la sinceridad es una manera de ser justo al hablar quiere decir que la justicia es como el eje y alrededor de la justicia giran muchas otras virtudes la persona que quiera estudiar este tema en santo tomás le tengo buenas noticias primera es la parte más fácil de leer de los escritos de santo tomás he encontrado algunos profesores que dicen que la manera de perderle el miedo a santo tomás es empezar por esta parte de las virtudes esta parte de las virtudes se encuentra en la segunda parte de la segunda parte de la suma lo que se suele llamar la secunda secunde porque la suma teológica tiene tres partes que se llaman así primera segunda y tercera pero la segunda parte es muy muy amplia y el mismo tomás la dividió en dos partes entonces la segunda parte de la suma tiene una primera parte y una segunda parte que el nombre completo sería la primera parte de esa segunda parte y la segunda parte de esa segunda parte si alguno quiere acercarse a la suma de santo tomás y sentir que puede leer y leer sin perderse demasiado en la parte filosófica y metafísica parece que el lugar más adecuado es la secunda secunde la segunda parte de esa segunda gran parte de la suma la secunda secunde de santo tomás trata exactamente de este tema se puede leer sin demasiada preparación filosófica que suele ser lo que detiene o lo que asusta a muchos potenciales estudiantes de tomás esa es la primera noticia buena sobre este tema la segunda noticia buena es que hay ediciones gratuitas de la suma de santo tomás en español y en internet de manera de manera que una cosa que se puede hacer de un modo gratuito y progresivo es ir leyendo la segunda parte de la segunda parte la secunda secunde irla leyendo poco a poco gratuitamente en mi propia lengua y sin demasiado sin demasiado aparato filosófico eso para quien quiera profundizar en este tema bueno las virtudes cardinales tienen esa enumeración que es bastante tradicional un de sus raíces en platón es interesante ver que en la biblia en el libro de la sabiduría se mencionan las cuatro virtudes cardinales por su nombre es decir se ve que son parte de todo un tesoro de pensamiento y de humanismo que está muy ligado a nuestra fe judeo cristiana repasemos de que trata cada una de esas virtudes cardinales la prudencia se refiere al correcto modo de obrar o de no obrar me parece que recuerdo la definición en latín recta ratio agibilium que quiere decir el pensar correctamente sobre lo que hay que hacer sobre el actuar es decir definir el curso de acción la persona prudente es la persona que sabe que es lo que hay que hacer y sabe que es lo que hay que evitar de inmediato se ve que es una virtud muy importante la persona imprudente es la persona que aunque tiene seguramente buenos recursos tiene buenas ideas tiene buen dinero tiene buenas intenciones se equivoca al definir lo que hay que hacer entonces hay gente que con las mejores intenciones echa a perder buenos proyectos o arruina lo que hubiera podido ser exitoso la prudencia alude al correcto modo de obrar la justicia la justicia según Tomás y según la definición más tradicional consiste en darle a cada quien lo suyo unicuico esum dicen en latín a cada uno lo suyo esa manera de definir la justicia no es la única posible y quiero hacer una advertencia solo coincide tangencialmente esa manera de hablar de la justicia con el modo como la biblia habla de la justicia sobre todo cuando San Pablo habla de justificación es un tema que he mencionado en otras oportunidades creo que vale la pena aclararlo aquí porque la palabra justificación en la biblia es una palabra que queda completamente nublada para muchas personas para la biblia justo es Dios y lo que Dios hace Dios es el justo y obrar el obrar de Dios es justo es algo así como en la medida exacta con perfección con belleza con amor Dios es justo y su obrar es justo ese es el punto de partida de la biblia la persona justa entonces en el antiguo testamento y también en los escritos de San Pablo la persona justa es la persona que se ajusta a Dios es decir que la persona justa es la persona que sigue la ley de Dios la voluntad de Dios y por consiguiente es la persona que agrada a Dios ese es el justo y la justificación en San Pablo es el proceso por el cual nosotros que somos desagradables a Dios por nuestros pecados y que estamos desajustados llegamos a ajustarnos al querer de Dios y a ser nuevamente gratos a él por eso cuando San Pablo habla de la justificación no está hablando de excusas que ese es el sentido que tiene esa palabra muy a menudo en castellano actual no te justifiques que quiere decir esa frase no diga excusas no pretenda disculparse entonces justificarse en los escritos de Pablo quiere decir recuperar la amistad con Dios llegar a ser plenamente grato a él y obrar según su voluntad ese es el tema de la justificación en San Pablo San Pablo dice que eso no es posible simplemente con el esfuerzo humano sino que necesitamos el auxilio de Dios necesitamos su gracia que nos es otorgada en Cristo esa es una pequeña anotación para que nos demos cuenta de la diferencia que hay entre el pensamiento clásico cristiano sobre la justicia y la manera como la Biblia habla de la justicia si tienen un parecido pero uno se da cuenta que no son exactamente lo mismo entonces la justicia tiene que ver con en este contexto devolviéndonos ya nuestro contexto que es sobre todo el de Santo Tomás tiene que ver con el darle a cada uno lo suyo Santo Tomás por ejemplo dice que la religión es parte de la justicia porque la religión se ocupa de darle a Dios lo que Dios merece Dios merece que pues merece nuestro amor merece honor merece alabanza merece obediencia entonces la religión quiere darle a Dios lo que Dios merece y por eso la religión pertenece a la justicia que es la fortaleza la fortaleza se refiere a dos cosas se refiere al acometer es decir el emprender lo que es arduo pero bueno y posible y el resistir en circunstancias penosas o dolorosas en latín agredi es ese acometer por ejemplo cuando una persona decide seguir una vocación como la vocación de servicio a Dios necesita fortaleza porque va a encontrar dificultades todo aquello que suponga vencer sobre dificultades vencerse a sí mismo vencer hasta cierto punto la propia naturaleza requiere de fortaleza hacer prevalecer la justicia a menudo requiere de fortaleza en un ambiente de corrupción una persona que quiera obrar correctamente y que quiera sanear una institución va a necesitar muchísima fortaleza porque tiene que luchar tiene que pelear contra obstáculos pero en ocasiones aunque no hacemos nada a otras personas recibimos ataques de esas otras personas porque les fastidiamos o porque quieren cambiarnos hay mucha gente que nos detesta simplemente por ser cristianos o simplemente por ser consagrados ha sucedido por lo menos que yo sepa un par de veces en Madrid España que religiosas que van con su hábito son insultadas o escupidas por la gente en ese caso la fortaleza lleva a otro verbo que es sustinere sustinere es soportar es sostenerse es no dejarse cambiar por aquello que pretende hacerme retroceder son muchos los ataques a veces físicos a veces verbales a veces tienen un tono de manipulación emocional la burla el ostracismo el bullying traducido a veces por matoneo entonces la fortaleza tiene que ver con eso tiene que ver con la capacidad de resistir los dos verbos propios de la fortaleza son agredi et sustinere acometer y saber resistir dice santo tomás que se nota más la fortaleza en el saber resistir y una razón es esta porque resulta que el agredio o sea el acometer el emprender cosas difíciles a veces sucede en un pico de entusiasmo entonces yo puedo en un momento de gran entusiasmo decir voy a la cima del Everest pero empezar es de muchos llegar es de pocos entonces el solo hecho de que alguien emprenda algo difícil todavía no habla de que tenga fortaleza más bien se nota la fortaleza cuando toca pasar varias noches a menos 15 grados centígrados y el terco dice bueno aquí sigo subiendo al Everest ahí se nota más la fortaleza por eso la fortaleza se nota especialmente en la perseverancia y por eso Cristo al llamarnos a la fortaleza nos llama sobre todo a perseverar con vuestra perseverancia dice el evangelio de Lucas salvaréis vuestras almas porque el empezar el camino lo empieza mucha gente te seguiré donde quiera que vayas dice uno Cristo parece que de inmediato aplancha un poco ese entusiasmo y le dice espérese que esto tiene bastantes cargas la templanza también llamada temperancia se refiere al dominio de sí mismo especialmente en aquellos apetitos que son más deleitables y suelen mencionarse tres apetito de deleite sexual apetito de deleite al comer y el apetito esto relativamente reciente se ve que es parte de la temperancia o la templanza el apetito del bienestar entendido como confort es decir que la temperancia tiene que ver con la capacidad de ponerse un límite en la búsqueda del placer ya se trate del placer sexual del placer de la comida o del placer del confort lo contrario de la templanza pues es la intemperancia que tiene muchas formas se ve claramente que la lujuria va en contra de la templanza se ve claramente que la gula va en contra de la templanza pero también se ve que esa especie de adicción a la comodidad física o emocional en cierto modo es un pecado contra la templanza el confort emocional es yo no me meto en problemas yo me quedo tranquilo yo no me meto con nadie nadie se mete conmigo es una manera de acariciarse es una manera de sentirse a gusto como la persona que quisiera vivir entre cojines pero eso emocionalmente quiere decir yo no peleo con nadie y eso muchas veces lleva por supuesto a traicionar convicciones profundas y de hecho lleva a convertirse en cómplice de muchas faltas entonces ahí tenemos las cuatro virtudes cardinales es interesante notar que en el pensamiento del filósofo Platón y de otros que pertenecen al gran acervo del pensamiento humanista cristiano estas cuatro virtudes son especialmente necesarias en las personas que gobiernan especialmente al que gobierna le es necesario tener estas cuatro virtudes tiene que ser prudente tiene que ser justo tiene que ser fuerte tener firmeza y tiene que tener mucho dominio de sí mismo sobre todo en el que gobierna esto se nota y a la vez esto quiere decir que si falta cualquiera de estas el gobierno fácilmente hace crisis hace agua y puede naufragar el que gobierna de manera imprudente es un desastre el que gobierna de manera parcial o injusta va a suscitar descontentos y tensiones inmanejables el que gobierna pero le falta fortaleza dice una cosa pero cuando se le oponen se achica se atortola el verbo atortolarse significa volverse una tórtola ese es el origen el origen ese se atortolarse es volverse una tórtola es decir se asustó se asustó entonces ese es el superior que dice el lunes bueno de hoy en adelante esto y el martes no no perdón 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 mejor no hagamos nada se atortoló le faltó fortaleza hay superiores que no soportan una torcida de boca entonces la persona que no soporta oposición no sirve para superior porque se sabe que el que esté de superior necesariamente va a producir descontento una frase que atribuyen no es que a mí me llame particularmente la atención ese personaje pero hay varias frases que son interesantes de él el director de cine Woody Allen a él se atribuye esta frase yo no sé la receta para el éxito pero sí sé la receta del fracaso la receta del fracaso es tratar de darle gusto a todo el mundo y eso es cierto y si un superior está tratando de darle gusto y tener contento a todo el mundo llega el momento en el que tiene a todo el mundo en contra eso significa que todo superior necesita cultivar una dosis importante de fortaleza si necesita fortaleza ¿por qué? porque necesariamente va a producir descontentos y hay personas que son expertas como se dice popularmente en algunos lugares en Colombia expertos en medirnos el aceite ¿qué quiere decir esa expresión? quiere decir ponerlo uno a prueba a ver hasta dónde aguanta uno más o menos lo que sucede a menudo en los colegios cuando llega la profesora nueva al salón los estudiantes miran a ver hasta dónde se le puede hacer ruido hasta dónde tiene manejo de grupo eso es medir el aceite una expresión un poco populachera pero bueno se entiende entonces también pasa así en las comunidades la gente nos mide nos evalúa a ver ¿este es un superior de verdad o es un superior de pacotilla? hay que averiguar y hay que medir por eso se necesita fortaleza obviamente se necesita templanza entre otras razones porque pocas cosas desacreditan tanto a un superior delante de sus súbditos habría que decir de las personas que tiene a cargo como las faltas de templanza el que sólo mira por su comodidad el que sólo mira por su placer queda terriblemente desacreditado las faltas por ejemplo contra el celibato en los sacerdotes tienen un efecto devastador en términos pastorales y si uno se pone a analizar sobre todo a la luz del evangelio no es que Cristo considere que esas son las peores faltas de hecho Cristo es mucho más comprensivo si se puede usar esa expresión con las faltas que tienen que ver con la sexualidad en comparación con otras si pensamos en aquella mujer que era pecadora pública la que lloraba y le besaba los pies si pensamos en la adúltera encontramos en Cristo una actitud que no es de aprobación pero que es de una gran misericordia y comprensión en cambio si miramos el caso de Cristo frente a los fariseos o los escribas es durísimo o sea que no es que Cristo considere especialísimamente graves esa clase de pecados que tienen que ver con la sexualidad pero como la sexualidad es algo tan íntimo al quedar expuestas las incoherencias sobre afectos y sobre sexo el efecto que se produce es sumamente grave entonces estas cuatro virtudes las necesitamos todos pero muy especialmente las necesitan los que están a la vista de los demás por su cargo por su responsabilidad las virtudes que están a la derecha son las teologales la fe tiene dos dimensiones una dimensión existencial que es la entrega es la confianza es el rendirse es el gustoso someterse a aquel que sé que me hace bien estamos hablando por supuesto del someterse a Dios es interesante recordar en este punto que la palabra musulmán quiere decir el que se ha sometido musulmán es el sumiso el obediente obediente a Dios eso es lo que quiere decir musulmán es un significado bonito entonces la fe alude a ese someterse esa es la dimensión existencial de la fe entrego mi vida al Señor lo reconozco a Él como Señor de mi vida esa es dimensión existencial pero precisamente porque le entrego mi ser le entrego también mi inteligencia y por eso la fe también tiene un contenido y esta es la dimensión doctrinal la fe tiene la dimensión existencial que es la entrega de mi ser al Señor y tiene la dimensión doctrinal que corresponde al contenido de la fe a los artículos de la fe eso es lo propio de la fe tenemos luego la esperanza que es lo propio de la esperanza la esperanza se refiere al futuro es muy importante ver que sin la fe no existe lo otro la fe implica mi entrega a Dios implica que le creo a Dios no solo que creo en Dios sino que le creo a Dios pero si le creo a Dios entonces creo en sus promesas si le creo a Dios entonces creo que es verdad que Él estará conmigo si le creo a Dios entonces puedo construir mi futuro no únicamente desde mí mismo ni desde lo que el mundo me diga ni desde lo que una cierta prudencia puramente humana me diga sino que puedo construir mi vida basándome en sus promesas esto es muy importante en el tema vocacional yo me atrevo a pensar que una gran parte de las personas que se retiran se retiran porque pecan contra la esperanza y lo explico de esta manera y que tal que yo un día me de cuenta que no era observemos que muchas personas que se retiran de su camino vocacional se retiran por el futuro no por el presente bueno y si yo el día de mañana me enamoro de quien pues no se pues de alguien pero que tal que me enamore y que tal que el día de mañana mi papá mi mamá me necesite mi familia me necesite que tal que el día de mañana yo me de cuenta que yo iba a ser más feliz entonces fíjense que la gente se retira por hipótesis y si tal o cual cosa son pecados contra la esperanza porque la actitud propia de la virtud de la esperanza sería esta yo no sé que pueda venir pero efectivamente yo no puedo saberlo yo no sé que pueda venir pero venga lo que venga el señor estará conmigo esta virtud está en grave crisis no únicamente para las vocaciones religiosas o sacerdotales también la gente que se casa peca contra la esperanza y por eso casi desde que se casan empiezan a preparar el divorcio no terminan de casarse bueno y que tal que realmente no confían ni en Dios ni en la misma persona con la que se están casando entonces fíjate la relación tan íntima que hay entre la fe y la esperanza lo que nosotros llamamos amor o con una palabra quizás más precisa caridad tiene que ver con la respuesta de todo nuestro ser al amor que Dios nos ha dado según aquello que dice el apóstol San Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero esto quiere decir que uno propiamente no conoce el amor de Dios ni uno sabe cómo amar a Dios a menos que Dios le dé a uno amor para que uno lo ame a Él y por eso la persona que se rinde a Dios una vez más vemos que la fe es soporte de todo la persona que se rinde a Dios es como quien abre las puertas y abriendo esas puertas entra el torrente del amor divino y entrando el torrente de ese amor hace posible que yo le responda con ese amor a Él y con ese amor yo pueda también quererme y con ese amor yo pueda amar al prójimo todo parte de la fe ese amor es transformante el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado ese Espíritu el texto que acabo de citar es de la Carta a los Romanos ese Espíritu es un Espíritu activo el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas dice el Génesis y en ello han visto los padres de la Iglesia una señal de como el Espíritu es el que renueva la faz de la Tierra por eso vivir en el amor no es simplemente el portarse bien sino el ser un factor de transformación del mundo en el que me encuentro no se puede tomar un perfume destaparlo y dejar de llenar con su aroma todo el recinto eso no puede suceder no puede suceder que un cristiano esté en un determinado lugar y no lo cambie si el cristiano no cambia el lugar en donde está es porque el lugar lo cambió a él eso quiere decir que este amor no es un puro sentimiento sino es la permanencia de una acción transformante que tiene sin embargo su soporte en la fe todo parte de la fe abierta la puerta para que entre ese torrente de amor divino pues ese amor transforma y según explica santo Tomás a medida que verdaderamente nos invade llega un punto en el que empezamos a obrar no a la escala nuestra sino a la escala de Dios entonces por ejemplo la palabra de un predicador que esté lleno de espíritu santo empieza a tener la eficacia de la palabra misma de Dios es una palabra que transforma el abrazo el cariño de una persona que está llena de ese amor divino es amor que cambia que transforma una mirada un consejo de una persona que esté llena de ese amor tiene poder y también por supuesto eso explica cuando suceden que a veces suceden los que llamamos milagros nos dice el Papa Benedicto si no se reconoce el Señorío de Dios sobre la materia sobre la naturaleza ese no es Dios si ese Dios está obrando en nosotros entonces no es tan extraño que puedan suceder milagros como los que se cuentan en las vidas de los santos ¿cuál es la gran diferencia entre las virtudes humanas o cardinales que aparecen aquí y las virtudes teologales que aparecen allá? la gran diferencia es que las virtudes humanas pueden darse en mayor o menor medida al margen de la predicación y la revelación cristiana ya hemos comentado como un autor obviamente lejano a la revelación bíblica como es Platón habla de estas virtudes es decir las virtudes humanas son bastante universales en el sentido de que en prácticamente todas las culturas cuando se plantea el tema del gobierno y la manera de vivir se llega a esto es decir no vamos a encontrar una cultura que tenga cierto recorrido y cierta permanencia y cierta cohesión y cierto fruto no vamos a encontrar una cultura donde se alabe que el jefe o cacique o rey o emperador o lo que sea es un imprudente eso no se va a encontrar no se va a encontrar en ninguna parte que la falta de fortaleza o que la intemperancia es vista con gustos puede que sea soportada los romanos por ejemplo tuvieron emperadores pésimos absolutamente degenerados e intemperantes pero eso se soporta y se soporta con asco y con lástima y con desprecio no se ve en ningún caso como algo positivo entonces las virtudes humanas son reconocibles por la simple razón humana son bastante universales y no requieren por consiguiente la revelación bíblica en cambio las virtudes teologales si requieren de la revelación para que haya verdadera fe tiene que haber predicación la fe nace de la predicación las virtudes teologales vienen de la predicación y las virtudes teologales y esto es más importante únicamente pueden acontecer por la acción misma del espíritu en nosotros es decir ya el espíritu está obrando cuando se hace posible la fe la manera como describe santo tomás el acto mismo de la fe es parecida a esta a esto que voy a decir tenemos dos facultades nuestras la inteligencia y la voluntad entonces lo que sucede es que la voluntad se siente atraída por un bien de amor que perciben el Dios que se le muestra y la inteligencia se siente persuadida de aceptar ese Dios aunque no lo entiende aunque no lo comprende eso significa que se requiere hablando en términos coloquiales se requiere un empujoncito un empujón que ese es el empujón del sometimiento para llegar a la confianza para llegar a entregarse se requiere un empujón que lleva a que la inteligencia reciba como suyo lo que la voluntad le propone en este sentido la fe difiere de la manera como usualmente conocemos porque en el modo usual de conocer es aquello que descubre la inteligencia lo que después resulta amado en cambio en el caso de la fe como que el amor que experimenta la voluntad la bondad que le envuelve es la que se convierte en una fuerza de persuasión sobre la inteligencia lo cual no significa que la inteligencia esté inactiva en la fe eso también lo explica Tomás de hecho la inteligencia está activa está activa porque se da cuenta que no es incoherente que no es irracional lo que le propone la voluntad es decir esa dulce atracción hacia el Dios que me ama no es irracional no la entiendo pero no es irracional y por eso la inteligencia acepta algo que entonces califica de supraracional y por eso dice Santo Tomás que la fe es un supremo acto de inteligencia porque lleva la inteligencia más allá de sí misma no es contraria a la inteligencia sino que jala a la inteligencia más allá de lo que ella podría dar esa exposición sobre la fe en Santo Tomás es preciosa hay que leerla despacio pero es preciosa ya usted sabe donde se encuentra en la secunda secunda de la suma teológica que está gratis en español en internet eso significa que no hay disculpa alguna bueno ahora que tenemos ese mapa nos preguntamos como puede darse como puede darse esa unidad y no es tan difícil no es tan difícil porque nos damos cuenta que las virtudes teologales tienen una doble unidad si así puedo hablar en primer lugar todo está soportado en el acto de la confianza en el acto de la fe entonces en ese perpetuo someterse las virtudes teologales encuentran su unidad en ese sentido tienen razón los que hacen amplia propaganda a la divina voluntad porque resulta que en el sometimiento a la divina voluntad está toda la unidad del organismo sobrenatural y por eso fíjate que en el Padre Nuestro esto puede parecer extraño en el Padre Nuestro nosotros no pedimos amor no le pedimos a Dios que nos dé amor hacia él ni amor al prójimo eso puede parecer extraño pero resulta que en el momento en el que nosotros queremos que su voluntad se cumpla en la entrega a la divina voluntad está todo o sea que la unidad del organismo sobrenatural la unidad de las virtudes teologales está en ese sometimiento sometimiento de amor confianza absoluta ese es un modo de ver esa unidad pero otro modo de ver la unidad entre las sobrenaturales o teologales está en la caridad porque el amor unifica a veces en la misma exposición de la fe yo puedo sentir que hay muchos muchos elementos pero es el amor el que me muestra de una manera preciosa como todo lo que proclama la fe tiene una unidad en el credo niceno constantinopolitano se dice expresamente esa unidad con la siguiente frase por nosotros y por nuestra salvación esa frase la amo con todo mi ser porque es el resumen es la declaración misma del amor de Dios y es la razón primera para devolverle nosotros todo nuestro amor al Señor por nosotros y por nuestra salvación y si uno y si uno examina las conversiones de los santos y si uno examina sus llantos de júbilo frente a Dios siempre lo que brilla es el asombro por ese Dios que me ha amado tanto es decir que por mi y por mi salvación ha hecho lo que ha hecho Galatas 2.20 el Señor me amó y se entregó por mi entonces es el amor el que le da la unidad a la fe y por eso por el amor con el que Dios se ha entregado entonces situo el misterio de la encarnación la virginidad perpetua la resurrección la iglesia los sacramentos todo adquiere unidad en la caridad entonces la unidad de las virtudes teologales está por una parte en conocer la noticia de ese amor tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo único y por otra parte está en la respuesta de confianza amorosa mía donde adquieren su unidad las virtudes humanas o cardinales también tienen dos polos de unidad uno en la prudencia y otro en la justicia es evidente que la prudencia es reina de las virtudes humanas porque tiene que ver con todo lo que tengo que hacer entonces la prudencia le da unidad al actuar y obviamente todo lo que implica vivir implica de una o de otra forma actuar o sea que en la prudencia hay un principio de unidad pero luego hay otro principio de unidad en la justicia porque también la justicia se convierte como en la luz de la prudencia finalmente la prudencia cuando se pregunta lo que tiene que hacer casi que obtiene una respuesta de la justicia pues lo que tienes que hacer es darle a cada quien lo suyo bueno pues vamos llegando hacia nuestra conclusión si las virtudes humanas tienen su unidad básicamente en la prudencia y si las virtudes teologales tienen su unión propiamente en esa conjunción entre la fe y la caridad pues ahora vemos como se unifican estas virtudes en Jesucristo porque nos damos cuenta que es en Jesucristo especialmente en Cristo crucificado donde nosotros hemos recibido todo el amor donde tenemos todas las razones para nuestra entrega pero ahora nos damos cuenta de algo que ese mismo Cristo que así nos ha amado es el que nos dice os doy un mandamiento nuevo que os améis como yo he amado o sea que el principio básico de la prudencia es el amor al modo de Jesús las virtudes teologales se unen en el amor las virtudes cardinales se unen en la prudencia la prudencia y el amor se unen en el mandato de Jesucristo amar como yo he amado en términos prácticos eso implica preguntarnos siempre con nuestra inteligencia cual es el bien que podemos llevar a otra persona según dice la doctora de Siena el primer bien es siempre la oración lo primero que tengo que hacer por cualquier amigo o enemigo es la oración entonces eso es lo primero descubro en la manera como Cristo me ha amado descubro la norma de la prudencia hay que tener en cuenta una cosa cuando nosotros hablamos de amar como Cristo amado por favor tengamos presente que no estamos reduciendo el amor a solo sentimiento recuerde usted que en el lenguaje bíblico y también en el lenguaje de Santo Tomás cuando se habla de amar de lo que se habla es de producir el bien necesario y oportuno en la vida de alguien que eso va acompañado de sentimiento dulce y alegre muchísimas veces de acuerdo pero no siempre no siempre entonces el amor al enemigo no va acompañado de un sentimiento dulce y alegre si yo le digo por ejemplo a una señora casada que sabe que el esposo tiene un enredo con otra mujer ame a esa mujer pues no le estoy diciendo sienta usted profunda simpatía por esa chica no no es simpatía ni agrado no se trata de eso entonces el amar a una persona que me está haciendo daño no significa tener un sentimiento dulce hacia esa persona significa traer el bien oportuno y posible el bien conveniente y necesario para esa persona en esas circunstancias entonces cuando nosotros decimos que la unidad de todas las virtudes está en el mandamiento del amor que nos da Cristo no estamos diciendo que nosotros nos vamos a llenar de sentimientos tiernos rosados hello kitty con todo el mundo no va a suceder así no va a suceder así nuestros sentimientos tienen su propio ritmo que cambia yo por lo menos hablo con gente casada y ellos dicen que no todos los días el sentimiento es igual y hay días en que realmente si no existieran unos dos o tres compromisos muy serios pues simplemente yo me quitaría un problema de encima así que el sentimiento no es la norma para nosotros cuando aquí hablamos de amor hablamos de ese amor luminoso hablamos de ese amor transformante hablamos de ese amor que es gracia del espíritu el cual es descrito por la palabra de Dios y es descrito también en la enseñanza de un hombre como Tomás de Aquino en términos de producir el bien necesario oportuno posible conveniente para esa persona y a veces ese bien oportuno necesario y conveniente no le va a gustar a la persona y a veces ese bien oportuno necesario y prudente va a contradecir lo que esa persona quería Dios estaba amando profundamente a Ignacio de Loyola cuando permitió esa herida salvaje en la pierna esa herida fue también una presencia del amor de Dios en él esa herida era lo que él necesitaba entonces quitémonos la idea del amor como algo puramente blando dulce que lo es muchas veces de lo que se trata es de un amor luminoso un amor lúcido y el amor lúcido y luminoso es aquel que incluye la inteligencia porque está buscando hasta donde alcanza a ver cuál es el bien necesario conveniente posible para la persona amada y ese es el amor a los enemigos entonces para mí el versículo menos entendido de los evangelios es aquello de amada a vuestros enemigos porque es el versículo en el cual la gente inmediatamente dice pues yo santo no soy yo eso no puedo otros podrán yo eso no puedo pero es porque se cree que Cristo está hablando algo así como si uno tuviera un switch un interruptor y uno dijera bueno ahora voy a sentir cosas bonitas por el que secuestró a mi papá yo no voy a sentir cosas bonitas por el que secuestró a mi papá yo no voy a sentir eso pero lo que yo si voy a sentir es que esa persona que es un desastre de ser humano por supuesto por lo que está haciendo necesita un bien y ese bien será gloria para Dios y es la búsqueda de ese bien lo que le da unidad al conjunto de las virtudes terminemos pidiendo al Señor como clamaba la amiga de Siena a la que hemos invocado tantas veces que nos dé las verdaderas virtudes ella no es tan sistemática como santo Tomás y muchas veces al expresarse utiliza imágenes los puentes de la antigua Italia se hacían con piedras las piedras se pegaban con una argamasa y en la realización en la producción de esa especie de cemento o argamasa a veces se utilizaba sangre sangre de animales cosa que no es tan extraña porque resulta que la sangre tanto de los animales como la sangre humana contiene unos hilos unas cadenas químicas que son las que están por ejemplo en las plaquetas porque se produce la coagulación porque se forma como una red y esa red proviene de la sustancia que está en las plaquetas entonces la sangre tiene pegante y por eso se utilizaba en la edad media sangre como componente para la argamasa sangre Catalina dice que necesitamos que la sangre la sangre de Cristo sea la que le dé unidad al puente de las virtudes las virtudes son como las verdaderas piedras no piedras de mentira piedras falsas que se deshacen las verdaderas virtudes son como piedras de verdad que pegadas con la argamasa de la sangre de Cristo forman un verdadero puente el puente que me lleva del querer al hacer el puente que me lleva de lo que yo soy a lo que yo debería ser el puente que me lleva de la tierra al cielo así nos lo conceda el Señor por su bondad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la herencia y al Espíritu Santo por su bondad y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo con la herencia lalga un cristal